El Departamento de la Guajira No cuenta con agua potable Algunos pozos que el gobierno nacional Ha querido de pronto mencionar Pero todavía no está en funcionamiento Y desde la historia Este es nuestro contexto Venimos tomando el agua Este color chocolate Es un agua dulce Pero aquí también toman los chivos Los ovejos, los cerdos, la vaca Los caballos, todos los animales Y más el ser humano, los niños Con eso venimos preparando nuestra bienestarina La colada de los niños Los estudiantes Y los niños recién nacidos También se les prepara el alimento Porque no tenemos agua limpia Que podamos de pronto Consumir Entonces esto es una realidad Y en todas las rancherías Suele pasar esto Y pues esperemos que Se haga algo por el Departamento De la Guajira como tal Que se vean realmente Las construcciones de pozos Profundos, artesanales Molinos, que se yo Que pueda cambiar Nuestra situación en la vida Es lo que quiero apreciar aquí Es una realidad Nadie lo puede ocultar En este momento lo estamos viendo En todos los territorios En todas las rancherías del municipio Por ejemplo de Maicao De Uribia Somos uno solo Y por lo tanto Todo esto lo consumimos Para nosotros Para mí Como Guayú Yo me lo tomo sin ningún problema Pero yo sé que Para mi salud Es perjudicial Porque nuestros riñones Empiezan a tener la falencia Se afectan Porque es un agua Que realmente No es apto No es apto Para el consumo humano Los paneles solares Ha sido de pronto Una parte de buen impacto Donde se han construido No todas las rancherías Las tienen O sea, falta más Que construir los paneles solares O sea, colocar paneles solares Donde existan pozos Artesanales O profundos Donde esos paneles Pueden trabajar Y podamos sacar agua limpia Desde subterráneas Y que así nos puede garantizar La salud nuestra Sí, claro que sí Si hay pozos Hay pozos artesanales Y donde USAID Unicet Ha construido Fundación Cerrejón Pero no son muchos No tenemos Una estadística grande Que podamos decir Que sí Tanto al 100% La mayoría Que pasa más Entonces sí Algunas comunidades Por ejemplo La ranchería mía Donde soy Caso Humana Existen Pozos Con energía Alternativa O energía solar Y está funcionando Gracias a Dios Estamos consumiendo Desde el agua De ahí Al menos Es subterráneo Al menos Es cerrado Es interno De la tierra Que no es de pronto potable Pero al menos Estamos tomando Consumiendo agua De un pozo artesanal Y que por medio De los paneles solares Están funcionando Por medio De bombas sumergibles Y pues gracias a Dios Que eso También nos ha Ayudado bastante Y es fácil y sencilla Conversar con nosotros De pronto Solo que de pronto Por falta de comunicaciones Pero hoy por hoy Habemos varias autoridades O líderes sociales Que realmente pueden hacer Realidad estos convenios Que se puede darse Mediante convenios A niveles nacionales Internacionales Que quieran construir Cualquiera de estas rancherías Que necesitan Y entonces Solamente la buena comunicación Que nosotros estamos prestos Para servirles A aquellos compañeros Que realmente quieran Colaborarnos Hacia aquí La Guajira A las diferentes rancherías Que nosotros podemos Recibir de manos abiertas De manos brazos abiertas Para que ellos puedan hacer Unos beneficios A unos pueblos Que realmente Lo necesitan mucho Como es el agua Entonces Pues yo los invitaría Soy una líder Muy abierta Para todo el mundo Estoy en un proyecto Para colaborarles Donde haya que poner Donde haya que Construir algo Se hace Donde haya que poner